pues empezamos bienvenidos a este vídeo muy especial porque lo comparto con mi amiga lorena que es nuestra nueva colaboradora en los packs que hacemos de astrología y terapia hola lorena qué tal estás hola poco buenas tardes muchas gracias por la invitación para todos los que en el vídeo después pues antes de empezar con el tema que son las aplicaciones de la astrología que pueden tener directamente en nuestra vida pues puedes hacer tu presentación para los que no te conozcan y dar tu dirección para que puedan contactar contigo mi nombre es lorena mi usuario es astrología dharma mi página web es astrología dharma.com dharma con h entre la d y la a me dedico a la astrología hace aproximadamente 10 años pero empecé hace 15 años autodidacta estudiando por mi cuenta y vi que algo había acá dije esta herramienta tiene mucho potencial para para digamos darnos información acerca de nuestra personalidad y bueno y a medida que fui avanzando en el tiempo estudiando bueno en estudiando en una escuela en varias escuelas me gradué de una escuela muy importante en argentina centro astrológico buenos aires y después bueno aprendiendo otras técnicas y otras visiones con nuestros maestros y bueno y creando mi propia técnica también de todo yo fui destilando y fui haciendo mi con las escuelas experiencia no de las cartas de las consultas fui como digamos de si destilando destilando mi propia herramienta y incorporando desde lo mejor que fui aprendiendo entonces armando como algo más más específico lo más puntual según la el pedido de cada persona de lo que necesite en su vida Lorena también tiene su canal de youtube que también es se llama astrología dharma e incluso en la web pues tienes cursos de formación de astrología eso gracias por hacerme acordar sí sí estoy dando cursos también para principiantes y para avanzados así como grupitos los poquitos son por zoom no sé qué importa dónde la persona viva y bueno sí sí los cursos muy prácticos de cursos cortos y bien y bien concisos no habían bien directos al hueso como dios perfecto me gusta bien además ella hace sesiones tanto de carta astral como de sinastría que es una de las cosas que luego también vamos a comentar bien porque es una de las aplicaciones más importantes de la astrología sí sí porque la astrología digamos tiene tiene muchas ramas muchas vertientes que es bueno la astrología personal que es la que se usa actualmente no la astrología nació siendo más aplicada para emperadores reyes para personas selectas de la nobleza y después de 1800 por ahí empezó ya más a aplicarse en lo que es la las personas no los individuos de a pie y la astrología no tiene muchas vertientes no porque está la astrología predictiva la astrología electiva la astrología médica la astrología de parejas bueno la carta natal es la madre no la natalicia es la de nacimiento se le dice la carta natal y después de ahí bueno salen varias técnicas que son las las predictivas las de guía la de apoyo no es una herramienta digamos como que te ayuda mucho como una brújula un brújula orientativa en lo que sería para las personas más allá de que después a la astrología mundial la política la económica la astrología deportiva que cada uno se fija bueno en diferentes partes sectores de la carta y ciertos planetas no va enfocando digamos lo que según la temática lo que necesita saber pues muy interesante que hayas comentado eso de que la astrología era para reyes porque de hecho es que era así los sabios todos conocían astrología y lo curioso es que ahora se le ha dado la vuelta porque antes cuando se equivocaban en un eclipse el que se llevaba la culpa era el astrónomo no el astrólogo el astrólogo se dedicaba a otras cosas a las importantes los planetas a sacar la información de ese movimiento y cómo le puede ayudar a la persona a encontrar su sitio o tomar decisiones pues vamos a llevar todo eso que nos has comentado un poquito a pues a mayor detalle y que nos puedes comentar si alguien quiere empezar un proyecto poner en marcha una empresa elegir un trabajo que se puede conocer desde la astrología bueno siempre que decimos que está bueno lo particular y lo general de particular es la carta el programa con el que uno nace el programa por default eso le digo y después bueno general también los planetas en la actualidad día a día van cada uno tiene sus ciclos y también como esos planetas somos sensibles a esa energía digamos del día a día quizás hay temporadas que todos fluye bien porque las energías planetarias concuerdan y tienen armonía con nuestra carta por aspectos planetarios sería como la relación que hay entre las notas musicales los acordes no lo mismo sucede con los planetas y la armonía que hay temporal con nuestra carta no entonces a veces bueno lo particular y lo general no hay que ver también si si la temporada digamos es mundial ayuda hacia a ciertos proyectos a ciertas temáticas porque hay años que son muy buenos para temas económicos años que son muy buenos para más lo social lo comunicativo o lo tecnológico bueno hay temporadas entonces bueno realidad es un conjunto de cosas porque tenemos 10 planetas incluidas las luminarias que son la luna y el sol tenemos 12 signos tenemos 12 casas y tenemos 5 aspectos importantes contactos entre el planeta entonces hay muchos factores en juego entonces bueno lo principal es que siempre recomiendo hacerse la carta astral porque eso no cambia la energía que uno nace no cambia no se modifica si bien uno cuando se va a vivir a otro lugar a otro país tiene otra influencia no uno pueden puede modificar digamos en parte la esencia de la carta por por perspectiva no siéndose a vivir a otro lugar quizás uno tiene muchos planetas en una casa 12 por ejemplo y dice bueno me siento muy atrabada que nada fluye no puedo salir bueno uno se cambia a otra ciudad y pues y puede que esos planetas se destapen se abran y la persona siente que le va mejor a veces bueno conscientemente uno se va a un lugar y de golpe dice era el lugar era el lugar bueno sí obvio era el lugar era el la psico región pero también está esto otro que uno puede ver la persona acá actúa de una forma y en otro lugar siente que se le destraban se destraban los planetas no y también bueno se puede usar desde ese lado como una herramienta de geolocalización bueno no cuando la astrología este me voy por una rama por la otra porque abarca abarca muchas cosas más allá que en la carta estar uno ve patrones de comportamiento de digamos los dones que tiene que trae también y quizás la persona nunca supo que tiene un don artístico o un don para quizás para la psicología o don para los números las matemáticas la ciencia cada uno tiene tiene lo suyo no y lo interesante es que esa carta no ese aspecto ese momento ese reloj en el cielo no se vuelve a repetir no como que todos somos una fracción de un momento exacto del momento de nacimiento con esa energía o sea en eso todos somos digamos diferentes al otro sí y porque no se vuelve a repetir el mismo ciclo para el planetario de cada planeta cada ciclo en su conjunto no se vuelve a repetir nunca jamás entonces ahí está lo particular de cada uno si bien hay generaciones grupos de gente que tienen los glutón en escorpio que son muchas muchas personas pero son más de 20 años en un mismo signo 15 años planetas transpersonales pero después están los planetas personales que en su conjunto cuando forman aspectos es muy individual de esa persona no lo que sí bueno agrupa lo que es una psicóregión digamos grupo de los que son los latinos europeos pero después en particular cada uno tiene algo que no se vuelve a repetir y tiene algo para desplegar para dejar una huella propia diferente al otro eso es lo que quiero aclarar que la carta tal te da acceso a eso saber que tienes diferente o que tienes en particular que no lo tiene otra persona claro y teniendo en cuenta eso pues ya puedes ver si encajas mejor con un tipo de proyecto o con otro diferente claro un multi proyecto porque hay personas que creen que porque quizás empezaron a estudiar una cosa después estudiaron otra y que no tiene nada que ver y es que está eso también a veces hay hay cartas que yo veo que va muy directo a lo psicológico muy directo a la medicina muy directo a los números y otros que sean multifacéticos no que tiene con una mezcla entre el arte y los números y bueno quizás es buscar qué carrera o qué o qué o qué tipo de emprendimiento puede hacer la persona para fusionar eso no no es una o la otra y a veces están en conflicto porque creen que no no me puede gustar tantas cosas porque no no es un problema y uno lo ve en la carta y si no no es que tenés tan tantas facetas o oportunidades o dones para desarrollar y quizás hay una etapa que está más activo el tema artístico y una etapa más el tema científico más el tema de administrativo no bueno por eso yo la carta tiene un mapa general que seguir desplegando a lo largo de la vida sí y eso eso que se va desplegando lo vamos viendo a través de los tránsitos planetarios de los ciclos que nos van influyendo digamos a medida de dos tres años cuatro años y somos sensibles a esas energías depende de la carta de cada uno es bueno a veces uno uno ve eso y trae y trae mucha tranquilidad trae paz de hecho yo cuando pensé con astrología me traían las muchas respuestas o saber bueno esto no es algo digamos que es aleatorio porque aparte sabemos que los planetas está digamos ya sabemos los movimientos los ciclos cuando se van a poner retrogrados cuando van a estar en un ciclo en el otro está todo digamos por default no es que es bueno cuando estará Marte en Gemini no sabemos bueno ya podemos saber cuándo van a ser los ciclos y cuándo proyectar algo también cuándo es la mejor oportunidad me decías para abrir una empresa ver cuándo un planeta está en cierto lugar que a esa persona le conviene porque le hace un aspecto que es como una tabla de self en el medio de una ola por ejemplo entonces bueno en este momento subíte a la tabla que viene la ola no me ayuda mucho bueno buscar en momentos momentos propicios y también de decir bueno esta etapa mejor si viene una etapa media de problemas económicos por ejemplo bueno no gastes ahora no te pongas en gastos también bueno para lo mundano sirve más allá de que la estrategia es una herramienta espiritual también de autoconocimiento también para lo mundano aplicarla es como que tenés el diario del lunes y lo que no tengo que despilfarrar dinero en esta época porque el año que viene viene saturno quizás y ahí van a ver muchos gastos realmente uno lo ve y mejor digamos no decir bueno voy a comprar voy a gastar plata porque después viene viene eso no puede prevenir puede prevenir un montón de cosas muy bien pues me dejo apuntado para próximos vídeos el tema este de la geolocalización porque me ha parecido súper interesante con respecto también a la idiosincrasia de cada país no de cómo funcionan las gentes de determinados sitios y también me enlaza muy bien el tema ese de si me voy a otro lugar de repente las energías son otras porque también cuando te vas a otro lugar estás como dejando tu núcleo emocional familiar y también claro se activan otras energías diferentes entonces es como bastante curioso no que todo encaje bien estabas hablando ahora como de ese despliegue no de las potencialidades según los astros van cruzando el cielo según vas avanzando en la vida y hay un momento muy particular en la vida sobre todo de las mujeres i 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 Gracias por ver el video.